Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy invité a mis amigos a hacer un escuadra mundialista en Free Fire. Yo me puse la camisa de Francia, Jair se puso la de Brasil, Josué la de España y Antronics la de Argentina. Deja tu like y suscríbete para más. Y quiero que sepan que ya está disponible el libro de Donato y lo echamos un rescate peligroso en toda Latinoamérica. Abajo les dejo un link para que lo compren online y si eres de Argentina puedes ir a una librería y lo vas a encontrar. Vean las ilustraciones como son de alta calidad, si lo compran me etiquetan en Instagram y yo los voy a repostear. Ahora sin más nada que decir, veamos cómo jugamos siendo una escuadra mundialista. Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita. Soy Mbappé, Messi bro, Pedri, Jair, el más duro hermano. Dos escuadras, dos escuadras, locos, locos, todos en la casa de en medio, o sea, el que se queda afuera es un mamazo. Dos escuadras, dos escuadras. ¡Ulete la casa! ¿Por qué crees que tengo a Brasil Creek? El entrenador de los brasileños. No, mira, DJ. No viene gente, eh. Si, estoy adentro. Nadie se puede meter aquí bro, ¿quién quedó afuera? Nadie, ¿quién está afuera Josué? Aquí estoy, aquí estoy. Ahí, estoy cubierto. Bueno, Jair, sal aquí afuera y me revives. No, aquí está un vato. ¿Me revives? Donato. Ahí está un vato, me lo marqué. Buenísima. Jair. No hubiera salido Creek. Sí, quiero revivir a contra. Estoy cubriendo. Estoy cubriendo. Bueno, Donato. Ahí está por las escaleras, agua. Agua, agua. Explota el tanque, está al lado del tanque. Nada, pero ahí no me llega. Cubra escaleras, cubra escaleras. Sigue, se va a meter, se va a meter. Se está yendo para acá. Buenísima, loco. Estoy en mi, ya voy a morir. No vengas por mí, ya, boludo. Bestias, loco. Ok, ok, está bien, está bien. Aguanten, aguanten. Nosotros lo hacemos aquí bien. No pasa nada, no pasa nada. Lo que tenemos que ver es dónde está cada uno de los enemigos. Los demás abajo. Casa de abajo. Están haciendo buena partida, síganle. Aquí está la tienda, lo bueno, en esta casa. El pedo es que no tengo monedas. Ok, yo tampoco tengo monedas. Tengo 100 nada más. No los veo a los de abajo. Yo creo que se fueron por nuestra izquierda. Yo no veo nada tampoco, eh. Aquí veo monedas. Voy a agarrar a los, loco. Voy. Tengo cero paredes yo. No me la quiero jugar tanto, pero... Todo sea por... Pedri. Ojo, eh. Si tienes 200 monedas, reguimos a los dos. ¿Cuántas tienes? Yo cero. Uy, ya casi. Ando buscando, ando buscando. Dale, dale, no pasa nada. No llores, bro. No llores, bro. Es sin llorar, tío. ¿Anto, pero será que cayeron la otra escuadra aquí al final o no? Cayeron abajo, pero yo creo que se fueron unos. O sea, ya no están aquí. Es que sí, habían caído dos, pero yo creo que se fueron también cuando vieron los cinco. Sí, como... Ok, si consigue 200 monedas, tenemos a Osu, eh. Ok, ando buscando por acá. ¿Tienes monedas? Ganar todo. ¿Te dio? Nada. ¿No tienes ni 100? Ni 100, loco. Ok, debajo del puente seguramente. Lo que podemos hacer es ir para hangar, ¿no? Tipo, para el airdrop, ese que va a caer... Uy, ese airdrop es de los que dan cosas buenas, eh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, vayan hacia allá. Yo voy por debajo del puente y llego hasta allá. Jair, hay que ir al airdrop. Sígueme. ¿Vos? Cuidado, que en hangar revivieron gente y puede que haya gente por acá. Va, 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 va. Juntos, Jair, llégate. Dale, dale, dale. Que tengo la mochila del mundial, eh. Y bueno, cosas... Jair, creo que pirañeos. Juntos, 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 Juntos. Buena. Remato. Manta el otro. Loco, atreveme. Hay uno que está disparando con un francotirador bien arriba en Clock Tower, loco. Está tocado, no dejen que me remate. No dejen que me remate. Baje al de arriba del sniper. Ok, buena. Tenemos gente en el río, cuidado. Ok, vamos para arriba, vamos a arriba a rematar el sniper. Quítate, no me saques. Voy. Venga, 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 venga. Voy. Y si me revivien yo... Donato, cuidado. Pero necesito que venga uno conmigo aquí. Voy, voy, voy atrás de ti. No tan atrás, pero ahí voy. Es que Martín es hiper fastidioso, que no sé si se revivieron. Creo que sí, ¿eh? Aquí está, aquí está su compa. ¿Todo? ¿Todo? Voy. Mónete, desgraciado. Voy contigo, Jair. Reviva negrí. Qué buena, equipo, qué buena. Vamos. En el río está el de chaqueta azul. ¿Chaqueta azul? Sí, el fastidioso. Me tiró, pero lo bueno que tenía es la habilidad de Messi, ¿eh? Sí. Me llevo la hace 80, bro, porque ya me cansé de que las armas quiten. No, ponte... Sí, los rifles ahorita tipo hace 80, good picker es lo mejor. Sí, lo que pido. Para precisión, mira, lo demás es que acá. Ya me di cuenta, Grick. Ok, vámonos. Estamos en zona aquí, pero igual podemos aguantar. Y queda mucha gente, ¿eh? Podemos hacer como aguantar como un equipo de fútbol. Tenemos ya muchas kills. Dale, dale, dale. Hay que aguantar y ganar, Grick. Bro. Hay que hacer como Arabia Saudita, Grick. Cuando estén viendo este video, faltará poco para saber quién es el campeón. ¿Quién de enfrente? Y tenemos gente en la frente. Sí, están cruzando, están cruzando, muchachos. Aguanta. Se regala uno, se regala uno, se regala uno, se regala uno. Ninguna se regaló. Se regala el de la ventana. ¡Eh! ¿De atrás o qué? ¿113? ¿Te juro? Está complicado, ¿eh? Eh, muchachos, zona. Sí. Vámonos por derecha. Vamos a zona. Vámonos, ya, ya, ya. Vámonos. Déjame, me deja de curar mente. Vamos a zona, chavales. Mejor, mejor, mejor. Si llegó la garita, los puedo cubrir desde acá. Lo que pasa es que tampoco está en zona la garita, loco. No, pero por mientras llegan. Se ve que son buenos, ¿eh? Se ve que las armas. Sí, sí, sí. ¡Van por atrás! Son ellos. Me dieron, me dieron, me dieron. Volteado Nato. No, yo voy a seguir corriendo, lo que tenemos es que entrar a la zona. Ok, voy a intentar, voy a intentar meter presión, voy a intentar meter presión aquí. Lo que pasa es que si disparo aquí me van a caer gente de baja arriba. Vamos, 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 vamos. Ok, subimos, subimos, subimos. Vamos a Vimas Acti, Vimas Acti. Dale, dale, pero voltea porque atrás nos llegan varios. ¿Murieron todos ellos? No, no. No, no. Están vivos todos. Bueno, le bajé toda la vida. Aquí, aquí, Vimas Acti arriba, aquí a la izquierda. Tienen que subir por aquí. ¿Aquí están? ¿De dónde? Ya, aquí están, en el desnivel, rumbo al puente. ¿En serio? Sí, para abajo, sí, sí, sí. O sea, ¿no han entrado a zona todavía? No, 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 aquí están ya, bro. ¿99? ¿Qué? Lo tiré, ese muere. Vente, José. Avanzo. Ah, tengo uno aquí, tengo uno que está aquí literalmente al lado mío. ¿Lo tiré, Donato? Buenísimo, Donato. Ahí hay una porra, José, ya lo viste. Ven, carpas. Uy, pero ahorita me estoy yo porra. Vente ahí, métete. Ahí está todo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va a todos. ¿Tiré, uno? Buenísimo, José. ¿Tirado otro? Buenísimo, buenísimo. Otro puso una pared allá, no se cambia de color. No le puedo ir a la cabeza. Baje a una, sí. ¿Una rata me la robó en mi cara? Hola, bien. Está bien, está bien, buenísimo, equipo. Uy, 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 me atacaron otra vez. ¿De dónde? De la derecha, del nivel de la derecha. Lo veo, chaval. Ok, tenemos que luchar. ¿Cuántas paredes tienen? Tres. ¿Muchachos? Venga, 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 venga conmigo. Tengo una idea. ¿Una idea? Sí, sí, venga, venga, venga. ¿Lanzadera, portátil? Sí, 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 portátil. Llevamos hasta la otra zona. Pero aquí es donde yo estoy, ya la pongo. Una, dos, tres. Pero hay gente ya en el desnivel, antro. Mi pedo. Sí, pero... Vámonos. Buena. Bien arriba, loco. Pero rápido. ¡Cree! ¿Qué no te pasa esto? ¡Claro! Váyanse, váyanse, váyanse. No. ¿Qué está pasando? Vete, vete, vete. Ya vete, Donato. Vete dentro. Vete tú primero. Me quitaron la de esta. El frito. Autorranimo, autorranimo. Métete, Donato. ¡Ah! Nada, la cague yo con la mierda. Métete a la tienda, bro. Yo estoy muerto. ¡Tú me a uno! Jair, baja, 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 baja. Métanse a la tienda, métanse a la tienda, bro. Jure que estabas muerto, Jair. ¿Tienen fichas? Quédense ahí, quédense ahí. No completan, casi completan. ¿Tienen minas? No, no hay que pasar aquí. ¿Para dejar minas en las puertas? Les faltan 100. No, Jair, no te arriesgues tanto. ¿Cuántas monedas tienes, Jair? No, no traen. Traen 300. A lo mejor tienen que ir los de a la que mataron, pero no. Tienes gente ahí. Emprende, Donato. Jair, conmigo. Jair, avanza, avanza, avanza. Jair, conmigo, conmigo. Jair, conmigo, conmigo. Deja de que saca. Venga. Rematamos, rematamos. Jair, ve a revivirnos. Trae todas las fichas del universo, loco. ¿Ya tiene para revivir? Va, va, ya estás en la tienda. Ya estás en la tienda. 3.500, loco. No, Jair. ¿Qué, tiene gente? Sí, hay un mato, Jair, conmigo. Está ahí adentro. Vete con Donato. Lanza la granada, lanza la granada. No, yo creo que se salió por la ventana, loco. Sí, ya rompe, 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 rompe. Mátalo, Jair. Lo mato. Matas, ¿eh? Ya, ya, tienta, tienta, tienta. No, 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 no se puede, está bugeado. Loco. Buena. Vamos. Concéntrense. Aquí, caigan, aquí, caigan, aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Voy con ustedes. Ok, queda vaciada gente, loco. Están arriba todos, ¿eh? Eh, caigo con pistola. A la madre, a la madre. Vamos. Vamos. Conmigo, conmigo, conmigo. Usos R7. Se murió. Buenísima, buenísima. Me curó. Quedando nada de abajo. Mátate uno acá arriba. Queda uno. Vamos, vamos, vamos. Acá lo tengo, acá lo tengo. Me estoy matando con pistola. Vamos. Vamos. Finalita. Vamos. Bienífico al final. Bienífico. Wow. Buena, chaval. Buena. Buena. Buena, buena. Buena, buena. Yo sabía lo que me pasó cuando estaba en la, en la, en la, en la, en la subidita esa en la que pusiste, la portátil. Te decía, ya te recuerdo que me tardé. Porque decía, la batería se estaba tan nerviosa. Que rápido. Tío, ¿qué hace el chaval? El 10% lo de y me quedé pegado. Vamos.